José, contame un poquito de la empresa. Llegaron hace poco a Córdoba, ¿no? Sí, básicamente hace seis meses hemos abierto en Córdoba. Inicialmente la empresa tiene su casa central o su casa matriz en Buenos Aires. Desde ahí es donde se maneja todo. Tiene sucursales en Uruguay, tanto en Montevideo como en Punta del Este, y se decide abrir una tercera sucursal local acá en Córdoba. El tema de la elección de Córdoba no fue muy complejo porque nosotros vimos varias potencialidades de Córdoba. Primero la gran cantidad de grandes desarrollistas de deporte que tenía y estudios de arquitectura, así como eso por un lado. Por otro lado es la segunda provincia y ciudad más grande del país. Eso también nos impulsaba a estar acá en Córdoba. Y también vimos que Córdoba viene hace un tiempo largo ya con todo lo que es un lineamiento de lo que es economía circular. Si vos te fijás en el nombre de nuestra empresa, nosotros somos Lifecycle, el nombre en sí ya arranca siendo una empresa amigable con el medio ambiente. O sea que la génesis de la empresa ya se foca en la economía circular. Empieza así la empresa, exactamente. Todos nuestros productos están hechos, por ejemplo, un 95% de la materia prima de los productos que el usuario, el consumidor final ve, son todo de productos reutilizados y reciclados. Tanto botellas plásticas como plástico en general y fibras de madera compuesta. ¿Por qué es tan parecido la madera a nuestro producto? Sin ser madera, justamente por la composición alta que tiene de madera reciclada. Eso es buenísimo porque, a ver, vos tenés varios puntos de vista ahí. El tema de la madera reciclada que nosotros llamamos es lo que le da al producto realmente la estética como si fuera madera sin serlo. La madera, bueno, tiene un montón de cualidades, pero lleva mucho mantenimiento el proceso de la madera. Nuestro producto es libre mantenimiento y vos pones un producto nuestro y una madera y prácticamente no te das cuenta realmente de cuál es cuál. Eso es fundamental. ¿Qué productos hacen? Nosotros hacemos todo lo que son productos de WPC. Tenemos revestimientos plásticos, revestimientos acanalados, revestimientos planos, perfiles de WPC y deck de WPC. Eso es lo que comercializamos y vendemos nosotros. También tenemos el servicio de instalación, pero bueno, eso es accesorio a lo que es la marca. José, y la decisión, me decías, de venir a Córdoba porque vieron o notaron un ecosistema bastante incipiente en cuanto a la economía circular, a la sustentabilidad. Ahora ya con 6, 7 meses de trabajo en Córdoba. ¿Cómo lo analizan a eso? No, nosotros lo que vimos en este tiempo, que nos sorprendió Córdoba gratamente, que en realidad cumplimos todo, cumplió, superó las expectativas que teníamos, es la gran afluencia de desarrollistas, públicos en general y arquitectos que nos visitan, justamente por, independientemente de la calidad del producto, por ser un producto amigable con el medio ambiente. ¿Hay una conciencia con respecto a eso? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, 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 sí. Eso yo creo que es fundamental y creo que hay una conciencia muy grande acá en Córdoba sobre esto. A ver, yo te puedo contar que te decía, el 95% de la materia prima es de productos reutilizados, que no contaminamos al medio ambiente, o mejor dicho... ¿De dónde lo sacan? Todo eso es, todo el plástico, la casa central nuestra se encarga y tiene todo un procedimiento de recolección para tener, para que en vez de que todo el plástico, o telas plástico, plástico en general, quede enterrado o quede diseminado por cualquier lado, se recupera eso, se hace un proceso y a través de ese proceso es lo que sale el producto final nuestro. Y volviendo al foco de quién es el cliente, vos notás de que hoy el desarrollista de Córdoba, como los estudios de arquitectura, como los constructores, buscan este tipo de productos. Yo creo que sí, porque lo que nosotros tenemos, no sé si otras empresas por ahí lo tienen, pero para nosotros es fundamental, es una certificación LEED. ¿Qué es la certificación LEED? Yo creo que más que nada a nivel país y en Córdoba, la mayoría de los desarrollistas, estudios, público en general, hasta la misma parte de gobierno, están buscando proveedores o empresas que aporten a sus construcciones bajo certificación LEED. La certificación LEED es básicamente un proceso en el cual los materiales que van a ser utilizados en una obra son sustentables. Y la certificación LEED a su vez te da el sello, como quien dice, de que esa obra es ecológica. Y creo que hoy en día en Córdoba, a nivel país principalmente, y en Córdoba se está dando mucho que están buscando esa certificación LEED. ¿Por qué? Porque es parte, en nuestro caso, de reducir la huella de carbono como empresa y de no seguir aportando y generando residuos del medio ambiente. ¿Notas de que falta todavía un poquito más de educación, un poquito más de conocimiento de la gente de este tipo de procesos? Yo creo que sí, falta. O sea, a mí me parece que hay varios puntos entre medio, pero inicialmente, cuando nosotros comenzamos, ya nacimos, como te dije, como si fuéramos una empresa amigable con el medio ambiente, una empresa verde, que es lo que denominamos. Y a medida que va pasando el tiempo, se va concientizando cada vez más en esto del medio ambiente, pero yo creo que todavía falta. Y no solamente en cuestiones de construcción, sino en cuestiones en general. Nuestro aporte es a través de lo que es la construcción, la decoración, los productos nuestros, es el aporte que hacemos nosotros en ese sentido, a reducir la huella de carbono. Bueno, ¿cómo se trabaja este tipo de empresas? ¿Cómo trabajan este tipo de empresas para encontrar ese equilibrio entre lo conceptual y el negocio? Que realmente, que conceptualmente sean amigables con el ambiente, pero que el negocio sea redituable. A ver, es difícil, ¿por qué? Porque es un proceso, para lograr que el producto salga y que no sea contaminante hacia el medio ambiente, anteriormente hay todo un proceso que es muy complejo y es costoso a su vez también. Vos vas a tener un montón de variedad de productos que estéticamente lo vas a ver y van a ser similares, donde uno va a ser más amigable con el medio ambiente y el otro no, el otro quizás sea, o no lo sea, ¿me entiendes? Entonces, eso es difícil, pero bueno, eso ya está en el público en general, en la elección, porque yo creo que el público consumidor final, sea desarrollista, arquitectura, arquitectura o gente como vos, como yo, como un metandés, creo que cuando consuma nuestro producto va a saber que va a estar contribuyendo a reducir esa huella de carbono en el medio ambiente. ¿Cómo te imaginas la empresa en Córdoba en el mediano plazo? Me la imagino con una proyección exponencial realmente, porque Córdoba nos ha sorprendido, nosotros tenemos 6, 7 meses abierto el local al público. ¿En dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en zona norte de Córdoba, el barrio Villa Belgrano y estamos en avenida recta Martín Oli, 5.507. Te decía, consideramos que va a ser una expansión muy grande y muy amplia porque en este poco tiempo que nosotros tenemos en Córdoba, realmente la afluencia de público, desarrollistas, público en general, estudio de arquitectura ha sido muchísimo. Y bueno, mientras más podamos hacer difundir nuestro producto, creo que, a ver, nosotros somos muy nuevos en Córdoba, me entiendes, no nos conocía nadie y de a poco vamos traccionando y creo que una de las cuestiones fundamentales es este diferencial de nuestro producto respecto a otros, tanto madera por un lado, que es libre mantenimiento lo nuestro y por otro lado decir, che, es un producto amigable con el medio ambiente. Gracias por venir, José. No, por favor, gracias a ustedes.